Flor y Canto presenta saben lo que quieren y dicen que están seguros y convencidos de lo que viven y se apasionan por vivirlo y se vuelven hasta en cierto modo de hablar tercos en sus intenciones o firmes en sus creencias pero yo diría que están seguros de lo que hacen porque lo creen esas son las personas que viven una espiritualidad profunda y con el tiempo los llegamos a llamar santos cuando en el año 1884 Don Bosco viene entrevistado por un periodista del diario de Roma y parece que es el primer santo en la historia de la iglesia que es sometido a una técnica periodística inventada en 1859 por un americano le hacen entre otras esta pregunta ¿Qué tipo de milagros ha hecho para fundar tantas cosas en tantos países del mundo? Serenamente responde Don Bosco He podido hacer más de lo que esperaba Pero el cómo lo hice ni siquiera yo lo sé La Virgen que sabe bien cuáles son las necesidades de nuestros tiempos nos han ayudado siempre El periodista añade Permítame una indiscreción ¿Usted Don Bosco ¿Ha hecho milagros? Dice Don Bosco Nunca he pensado otra cosa que hacer lo que es mi deber He rezado eso sí Pero más me he confiado en la Santísima Virgen ¿Y qué piensa Don Bosco añade el periodista sobre las condiciones actuales de la iglesia en Europa, en Italia y cuál es su futuro? Yo no soy profeta Ustedes en cambio lo son todos los periodistas Por lo tanto es a ustedes que habría que preguntar lo que sucederá Ninguno excepto Dios conoce lo que está por venir Sin embargo humanamente hablando hay que darse cuenta que el futuro es delicado Mis previsiones dice Don Bosco son muy tristes pero no temo nada ni a nadie Dios salvará siempre a su iglesia y la Virgen que visiblemente protege el mundo actual hará surgir personas que sean redentores y que pases muy buenos días